Yo, Yolanda Carmenate Fernández, activista de un pago y promotora de Cuba decide y expresa política, denuncio que hoy, 14 de agosto del año 2020, alrededor de las 2 de la mañana, en la terminal provincial de ónibus y trenes de Santiago de Cuba, fui objeto de un asalto arbitrario a la fuerza por parte de la policía política, además de violencia contra la mujer, aprovechándose de mi estado de indefensión, género y edad. También me robaron la ayuda económica y medicamento, la de mi hijo y la mía, ya que mi hijo se encuentra enfermo de cáncer debido a que lo inocularon en la prisión. También hicieron varias amenazas hasta de muerte. A mi líder, José Daniel Ferrer García, a mi hijo Cristian Pérez y a mi persona. También me dijeron que pronto iban a la sede a debaratar todo lo que quedaba allí. Muchas gracias. Yo, Cristian Pérez Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba, decide denunció que hoy mi madre llega de Santiago golpeada con dolores en los huesos de los maltratos que recibió por un secuestro a las 2 de la mañana en la terminal de Santiago de Cuba. Este secuestro, este golpe, se lo dio la policía política de Santiago de Cuba junto con la PNR. Se la llevaron detenida para una unidad militar. Allí le descomisaron la ayuda. Junto con la ayuda también le descomisaron mis medicamentos para mis dolores, para mi enfermedad. Ahí recibió también varias amenazas. De un oficial que estaba al frente de este operativo que no quiso identificarse como ratones que son. Ahí recibió amenazas de muerte para ella, para mí, para nuestro líder José Daniel Ferrer. También le dejó un mensaje que dentro de unos días la sede de la Unión Patriótica de Cuba iba a ser asaltada. Le iban a robar a nuestro líder todos los equipos que él tenía allí. Le dijo a mi madre que él no me iba a dejar entrar a Santiago, que si yo entraba a Santiago por una casualidad, él me iba a desaparecer.